Comprá tus monedas con papa y armáte el equipo que querés Link de compra y código de descuento en la descripción Visita futgoles.com y multiplica tus monedas Código SEBAS para un descuento Toda la info en la descripción ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play Nuevo video, nueva ruleta ¿Por qué? ¿Por qué? Me podré haber hecho el dolo Porque como ustedes lo están viendo Los sobres de IF los tengo acá Acá lo vas viendo que los tengo Los tengo, absolutamente todos los tengo Pero como yo soy generoso Porque ustedes también vienen comportándose De forma excelente Con el tema likes, con el tema suscripciones Y en base a todo eso Como se vienen portando excelente Dije ¿Por qué no adelantar el regalo de Papa Noel Reyes y Ratón Peros? O sea, todo junto, en un video ¿Y cómo? Mirá, sobres de 125.000 Y en otra cuenta Pude abrir otros 5 Un total de 10 sobres de 125.000 Pero no te la vas a llevar fácil No, 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 no No te la vas a llevar fácil ¿Sabes por qué te lo digo? Porque este video tiene como objetivo Un total de 20.000 likes Por eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir estos 5 sobres 5 en otra cuenta El primero es mío El segundo se descarta Rompan el botón de likes Y otra cosa que me gustaría manguear Se acerca a fin de año Y por una cuestión De que estamos tan cerca De los 300.000 Si no estás suscripto Te invito a suscribirte O suscribirte a tu tía A tu abuela Suscribirte a todos los que puedas A ver si antes de fin de año Podemos llegar a esa Muy difícil Suma de 300.000 Pero yo creo que en enero Llegamos de cajón Primer sobre El mío Ruleta rusa Estoy cagado Lo abro confiado Este sobre no tiene balas Y ojalá tenga un jugador de champion ¡Ay! ¡Oh my god! ¡Híjala! ¡Híjala! ¡Híjala me vuelvo loco! ¡La puta que no parió! ¡90! ¿Qué es el prime de este? Yo no lo puedo creer ¡Qué cerca que estuve! No te estoy jodiendo Mira esto Es en vivo Te lo juro que es en vivo Mira Yo cuando lo vi Que bajó el sobre Era muy blanco Y dije Y no es Me acabo de debilgar De iconos ¿Cuánto está valiendo Esta bestia absoluta? Ponele 450.000 Me acabo de fijar Y no es el prime Me acabo de fijar Es uno de 92 O sea Es el segundo mejor Me debilgo de icono En ruleta rusa Mamá ¿Cómo arrancó Esto La que lo remil parió? Me acordé Que viene el sobre Que tengo que descartar A ver Ok Se descarta Se descarta Vos sabés que con la ruleta rusa Nunca podés cantar victoria Antes de tiempo Porque siempre Te está midiendo 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 Y te haces Piquete de ojo 18.000 monedas de descarte Y fíjense que dice 30 artículos allá arriba Porque después dicen Seguro que algunos Te los guardás Seguro que Haces trampa Seguro que A mí me gusta comer quesito No maestro Descarto todo A ver A ver Bien Tercer sobre Es mío No me puedo quejar Porque no me puedo quejar Por ahora A ver A ver A ver A ver A ver A ver Camine Alemán MC Querida No está mal No está bien No está mal Vengo de un ícono Que acabo de paquear Me acabo de quitar La desvirgada de íconos Y no me puedo quejar Este 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 Y este Lo voy a mandar Para el club Sobre 125.000 Tiene luz Porque también me dicen No tenés luz En el shopping No tenés luz Tengo luz maestro Es mi cuenta Es mi cuenta Mirá Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha O sea Es mío Siento que me voy a comer una piña Pero te lo juro por Dios Que siento que me voy a comer Una piña No me puedo quejar De un lado para el otro Absolutamente Nada Descarto todo Y el último sobre De esta cuenta La que va a indicar Que vamos a llegar A la mitad De la ruleta rusa Es mío Y lo voy a abrir Te pido por favor Necesito el segundo bombazo A ver A ver A ver Me parece que sí También No 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 Verda Bien No me puedo quejar Por ahora Solamente por ahora Le vengo haciendo el amor A la ruleta rusa Segunda cuenta Acá arrancamos descartando Te pido por favor Te pido por favor A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver No puede ser Creo que me cagué Me cagué Podía haber sido peor Porque cuando vi bandera de Francia Un Mbappé en una piña en la pera Son dos y duele Entero ¿Cuánto está este Benja? ¿Cuánto está este Benja? Porque este me rompe un poquito los huevitos Me rompe un poquito 100.000 moneditas Mínimo Mínimo 100.000 moneditas 37.000 monedas de descarte No sé si lo estás viendo 37.000 monedas de descarte Pimba Lo descarté Este es mío A ver, a ver, a ver Vengo de meter dos de Champions Acá no creo que salga nada A ver, a ver, a ver, a ver Un Kun Agüero Que ese sí Una bomba atómica A ver quién acompaña En Cardi Máximo 84 No puedo esperar mucho Me lo guardo, 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 me lo guardo Y todo el resto te lo descarto Otro sobre que tengo que descartar Me quedan dos en total Este se descarta Te lo pido por favor No seas hijo de frula A ver Rompan ese botón de likes Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi El arquero que metió el gol El arquero que metió el gol Brick Noli No está tan mal chicos Se descarta Esto no tengo problema Bueno El Papu Gómez Lo vemos Es medio cagé Y todo esto Pero lo descarto Absolutamente 27.000 monedas Quedan los últimos dos sobres Y por ahora Only for now Bueno, no sé cómo se dice Vengo ganando No vengo perdiendo Mejor dicho Este es mío Lo voy a abrir Paqueame a Messi A ver Messi Una verga Ya una verga El objetivo de esta ruleta rusa Recuerden que es 20.000 likes Si no estás suscripto Te invito a suscribirte Último sobre Estoy ca Estoy cagado A ver A ver, a ver, a ver Ay I'm win Gané esta ruleta rusa Salí muy bien parado Iconos para casa Todo esto entero Como está Te lo descarto Casi 19.000 monedas Para casa Cumplí Espero que les haya gustado Recuerden 20.000 likes Objetivo de esta ruleta Donde de pedo De pedo De pedo De pedo De pedo Paqué un ícono Y me tocó quedármelo Chau chau Fisad Donde de pedo De pedo De pedo ¡Gracias!